Con el auspicio de Movistar, presentamos Mi Recinto. Con el auspicio de Movistar, presentamos Mi Recinto. Con el auspicio de Movistar, presentamos Mi Recinto. ¿Y ella? ¿Despieres? Papazote. Papito, papacito, papazote. Disculpen la pregunta. Veo que ya hemos tenido confianza, pero... ¿Qué hacemos aquí? ¿No te acuerdas? ¿Lo olvidaste? ¿Qué? ¿De verdad? ¿No te acuerdas nada? No, no, no me acuerdo. O sea, como que... Algo por ahí, pero, este... ¿Qué hicimos? Nos divertimos toda la noche. Sí. ¿De verdad? Sí, gracias. Este... ¿Me puede peñicar? Ay, no sé si es sueño o es realidad. Si es realidad o es sueño. Pero como dijo mi tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Vénganse, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! ¡Esa bollo la conozco! ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¡Ay, no soporto la cabeza! ¡Candelario! ¡Carañón! ¡Candelario, pero Diosito! ¡Mírate esa camisa! ¿Qué? ¡Carañón! ¡Esto es todo besuqueado! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabeza, mi cabeza! Pero, carañón, dime, ¿qué carajo hago aquí contigo y con estas mujeres? No sé, Candelario, pero ¿sabes qué? Mejor no averigüemos y que esto quede entre tú y yo. ¡Vénganse, mamacita! No, no, carañón. No puedo hacer esto. ¿Te imaginas que se entere la Susy? ¿Y quién es la Susy? La Susy, este... ¡No sé! ¡Garañón! ¿Te atreves a negarla? La Susy es mi esposa. ¡Eres casado! Sí, soy casado. Por eso es que no entiendo qué hago aquí con usted. ¡Ay, ay, ay! ¡Garañón! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Perdón un ratito, ¿eh? ¡Garañón! Quiero que me digas la verdad. ¿Por qué me trajiste a este lugar? Este, mira, Candelario. No tengo idea cómo hemos llegado aquí. Pero tampoco lo quiero averiguar. ¡Mira esas potras! No, garañón, no me hagas ver eso. Yo quiero saber qué hacemos aquí. Oye, Candelario. Dime, garañón. ¿Desde cuándo tú usas anillos de matrimonio? No, si ni siquiera me gustan los anillos a mí. ¿Y este que tienes ahí? ¿Y esto? Esto no es mío, garañón. ¡Ay, ay, ay! Ayúdame a sacar lo que no me sale. ¡Pero qué es el matrimonio! ¡Ay, ay, ay! ¡No es mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué hago con esto, garañón? No tengo idea, Candelario, pero... Mira, ¿sabes qué? Ya estamos aquí. Ya estás bezuqueado. Lazos igual te va a retar. Así que, Candelario, ¡continuemos con la fiesta! ¡Échale! ¡Ah! ¿Y eso? ¿Qué? ¿No se acuerda de su otro amigo? ¿Amigo? La botella parece que tiene dos ojos que miran. ¡Es el compadre Carlos! ¡Compadre! ¡Compadrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, compadre! ¿Y usted qué hace ahí? ¡Oye, compadre! ¡Me duele todo! ¿Qué pasó, compadrito? ¿Dónde estábamos, compadre garañón? ¡Ay, ay, ay! ¡No sabemos, Carlos! ¡Tú tienes que saber algo, pues, Carlos! ¡Ay, no sé, compadre! ¡Oiga! ¡Ya lo veo, compadrito! ¡Que están hechos los bandidos con estas compadritas! ¡No, compadre! ¡Tiene algo en la cara! ¡Ya se vio! ¡Cállate! ¡No le digas! ¡No, compadrito! ¡Es que me duele toda esta parte, compadre! ¡La boca! ¡Me duele feísimo! ¡No, nada, compadre! ¡Nada! ¡Está muy bien! ¡No le ríes! ¡Saco el cacho y no le ríes! ¡Ay, compadre! ¿Y qué es que hacemos aquí, compadre? ¡Con todas estas mujeres! ¡No sé qué es que ha pasado, compadrito! ¡Que tampoco sabe usted! ¡No, pues, compadre! Pero, compadre, si usted no sabe, tú tampoco, y yo menos, entonces, ¿quién sabrá? ¡Oh, sí! Aunque, compadritos, yo no tengo nada que perder. A mí no me importa cómo llegamos aquí. ¡Mire esas cuatro potras, compadre! Imagínese, yo estoy con ellas desde anoche. ¿Desde anoche? ¡No! ¡Desde antes de ayer! ¡¿Qué?! ¡Desde antes de ayer! ¡O sea que tengo tres días fuera de mi casa! ¡Compadre, pero entonces! ¿Qué pasó antes de ayer? ¡Yeah! Johnny don't like the teacher Johnny don't like the school One day, Johnny, you gonna do something Showing he's nobody's fool No, 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 no... ¡Buenos días! ¡Entren en mi repito! ¡Sabos cordiales! ¡En los versos, los cielos, los cielos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo recordar algo. ¿Qué? ¿Estás metiendo, compadre? ¿En serio? Padre, mi mente y mi memoria poco a poco empiezan a recordar breves momentos. ¡Creo que ya me acuerdo, compadre! ¡Diga, diga, diga! ¡Diga, diga! ¡Diga! 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 Recuerdo, compadre, que juntos estábamos en mi recinto. Yo estaba con la María Elisa. Al parecer, no hay moros con lentejas. ¿Seguro que daño que no hay nadie? Pero mira, para María Elisa, da todo es tranquilito. No sabes la pena que me da ver a mi recinto cuando está así, triste y desolado. ¡Pero también me da alegría saber que en esta soledad puedes venir tranquilamente con tu garañón! ¡Venga, venga! ¡Vente para acá! ¡Qué dicto nomás! ¡Qué dicto! ¡Qué dicto! ¡Ay, pero tengo miedo, garañón! ¡Imagínate si mi esposo se entera! ¡Me mata! ¡Pero no te preocupes! ¡Si nadie te va a ver! ¡Mira! ¡No hay nadie en mi recinto! ¡Tranquilita! ¡Venga, venga! ¡Vamos, garañón! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Ay, hay un hombre allá, garañón! ¡Míralo! ¡No hay aquí en mi recinto! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay, no te vayas! ¡Ay, ay! ¡Marieliza! ¡Vente para acá, Marieliza! ¡No te preocupes! ¡Ese es el pelado Cervantes! ¡Ese no es ni de por aquí! ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Ya no hay nadie! ¡Ves! ¡Ya se fue! ¡Sí ves! ¡Venga! ¡Venga para acá, Marieliza! ¡Ay! ¡No me pondrás nervioso ni ansioso! ¡Vamos rápidamente que no va a pasar nada! ¡Garañón! ¡Tú sabes que siempre en mi recinto aparece alguien! Bueno, no solamente es en mi recinto. ¡El mundo entero está invadido de puro sapo! ¡Rap! ¡Rap! ¡Soy sapo! ¡Y! ¡Me gusta la zapada! ¡Rap! ¡Ves! ¡Un mosquito! ¡Vamos, Marieliza! ¡Vamos, que estoy desesperado por estar contigo ahora mismo! ¿Ves? ¡Aquí todo está tranquilito! ¡Solo escuchamos los pajaritos y el silbar del vientecito! Ahora sí entremos a mi lecho de amor. Vamos. ¡Company! ¡Vamos, María Elisa! ¡Vamos, que estoy desesperado por estar contigo ahora mismo! ¿Ves? Aquí todo está tranquilito. Solo escuchamos los pajaritos y el silbar del viento. Ahora sí entremos a mi lecho de amor. ¡Vamos! ¡Company! ¡Company! ¡Pobre desgraciado! ¿Qué hacen aquí en mi casa? ¡Company! ¡Pobre desgraciado! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Oye, compadre Garañón! ¡Háble en serio, compadrito! ¿Por qué nos trata así? Es mi culpa, compadre Carlos. Es mi culpa. Está bien. Tenga, compadre Garañón. ¡Filomeno! ¡Te estaba llevando mi cuchara! Oye, carajo, que hace que era en vergüenza. Es que me pareció bonita, don Candelario. Disculpe, compadrito. Disculpe. ¡Pobre, espérense! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale! 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 Bueno, pues compadre, usted que tiene que hablar. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Que no te acuerdas que tenemos que ir a Guayaquil a acompañarnos a Filomeno al banco? ¡Claro, pues compadrito! ¡Si todos habíamos quedado en ir al banco! Pero es que... ¡Ay, compadre! Se me pasó por alto. Este, lastimosamente, no los voy a poder acompañar porque... ¡Ay! Tenemos una reunión tan difícil y tan dura con la Marieliza. ¡Ay! Tenemos que arreglar muchos asuntos. Así que permiso. A ver, a ver, a ver un momento. ¡Hable en serio, pues compadre! ¿Cuáles son esos asuntos? Este, unos asuntos personales. ¡Hable en serio, pues compadre, Garañón! Nosotros quedamos de acuerdo que íbamos a acompañar al Filomeno al banco. Y recuerde, compadre, que el candelario va a ser de garante. Y nosotros tenemos que estar pendientes, pues, con el dinero que va a sacar él. Este, pero es que el candelario ya, pues, el candelario huye y huye y lo protege. No, pues compadrita, fuérense que son 1.178 dólares punto 82 centavos. ¡Y me pueden robar, pues! ¡Claro! ¡Claro! Ya con los tres otra cosa, pues. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, ay, el problema es tan grave. Es una gravedad terrible lo que pasa con la caza. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que no ha pagado los prediales. Pues ella, como tiene contacto en el municipio, me va a ayudar a pagar los impuestos prediales. Es más, compadre, ¿puedes creer que ni el agua llega aquí arriba? ¿Hable en serio, pues, compadre, Garañón? ¿Qué le pasa a usted? Si ni tuberías tiene, compadrito. Usted el agua la coge en el río y con balde. ¡Claro, pues! Pero, compadre, imagínese, ni con balde llega. ¡Uau! Un momento, un momento. Pero usted, por si acaso, no es la mujer del municipal. ¡Dios mío! Sí, sí soy. ¡No vayas a pensar mal! No piense mal. Yo vengo a unos asuntos de compadre. Sí, este, no piensen mal. Me voy a ayudar, mamá. Ella es tan buena. Sí, este, así que el permiso que tenemos que arreglar. No, 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 déjelo nomás. Mi compadre se está haciendo loco. Vamos nosotros nomás. Vamos, compadre. ¿Qué? ¿Qué quiere decirnos más? Sí, para acá. Los quedamos y vamos ahí. ¡Vájate! No se preocupe a usted, maría linda. Venga para acá. Ay, no se preocupe que no va a pasar nada. Ya no conoce a mi compadre que siempre se da la vuelta a la vuelta y nunca nos acompaña a ningún lado. Pero eso está mal, compadre. Muy mal. Garañón tiene que aprender que nosotros, los hui hui, cuando hacemos una promesa, la cumplimos. Una de las promesas que hacemos nosotros es que jamás, pero jamás podemos dejar botado a uno de nuestros compañeros, sea cual sea la situación de la que se encuentre. ¿En serio, don Candelario? Tanto me acuerdo cuando estaba en el batallón 35 de la Brigada 86 de los Supercomandos Huillui. Allá en los años de 1986 cumplíamos una misión en los Yanganates. Recién se había terminado la misión de venir por la estratosfera, chequeando si había agujero negro o no en la capa de ozono, justo sobre la línea ecuatorial. Pero para suerte de nosotros, todo estaba a 10-20. ¡Chuzo! ¡A buena hora, don Candelario! Recuerdo que estábamos en pleno corazón de los Yanganates. Y al soldado, Axel Steven Stewart, que unos días antes se me había sublevado, se les congelaron las piernas. ¡Oiga, qué pena, don Candelario! Entramos en una situación bien, pero bien difícil, compadres, porque el pelotón tenía que avanzar. No se podía quedar estático en el mismo lugar. Y en ese momento retrocedí y lo vi al soldado, botado, congelándose, compadres. Y yo dije, no, yo tengo que rescatarlo, como todo un hui hui que soy. Así que corrí hasta donde estaba el soldado. Le desenterré los pies del hielo y me lo subí al hombro. Tuve que hacer eso para que el pelotón se dé cuenta que no podíamos dejar botado al soldado. Ni el soldado nos puede dejar botado a nosotros. No por el simple hecho de que sea un hui hui, sino porque se maneja mucha, pero mucha información confidencial. ¿En serio, don Candelario? Así es, compadre. Aquí donde me ven, yo estaba en el área 51, justo frente a frente al extraterrestre. ¡Oh, ya no se lo puedo creer! Pero cuando usted lo tenía frente a frente, ¿qué le dijo? ¡Cuente, cuente, cuente! ¡Ya, compadre, tranquilo, que eso no va al caso! Lo importante es hacerle saber a Garañón que no nos puede dejar botado en esta misión. ¿Me están escuchando? Sí, sí, don Candelario, ¿pero qué hacemos? Tenemos que poner en práctica la misión Fuerza Delta, American Ninja, 1, 2, 3, 4, 5, con Michael Dudikoff y Chuck Norris. Así que, compadre, ¡a rescatar a Garañón! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡No se vayan! ¡Qué vergüenza, Garañón! ¿Qué van a pesar tus amigos de mí? ¡Yo me voy! ¡No! ¡No se vayan, María Elisa! ¡Compadre, hásela grande! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡Tenemos que ir al banco, pues! ¡No, compadre! ¡A mí no me gusta ir a Guayaquil! ¡Déjeme aquí en el campo! ¡Así no te gusta, te vas con nosotros! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Llévelo, llévelo, llévelo! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡Vamos, al banco! ¡Sí, compadre! ¡Diga! No, compadre, no. No puede ser posible. Ya llevamos tres días encerrados aquí. Y lo peor de todo es que no sé dónde mismo estoy. Mi Susi solita en la casa botadita. Y ustedes son incapaz, incapaz de ayudarme a recordar dónde estoy y por qué estoy aquí, compadres. Ayúdeme a recordar, por favor.